¿Qué por qué me gusta visitar San Diego tanto? A lo mejor por sus 112 kilómetros de costa en el Pacífico, su cultura, gastronomía, compras o su vida nocturna, o tal vez por su ubicación. Sea lo que sea, mi esposo y yo continuamente nos encontramos felices visitando San Diego. ¿Qué tal? Soy Van G. Y regresé para enriquecer mis conocimientos entre museos y centros culturales, recibir un asesoramiento de moda y luego irme de fiesta en la divertida ciudad de San Diego, California. Definitivamente, la meca de la cultura en San Diego es Balboa Park. Esta zona cultural con arquitectura española alberga 17 museos, hermosos jardines, así como áreas recreacionales y numerosos escenarios para eventos teatrales y conciertos. También visiten el Zoológico de San Diego o las cabañas internacionales de la Casa de Relaciones del Pacífico. Hasta pueden comprar en el encantador Centro de Arte de la Villa Española que expone a diario artesanía contemporánea local. Ya se a pie, en bici o en tranvía gratuito, es facilísimo recorrer las bellísimas zonas verdes de Balboa Park. Después, quisimos un nuevo look para la salida en la noche, así que visitamos Macy's at Fashion Valley. Una asesora de Macy's me ayudó a elegir la ropa perfecta de acuerdo a mi estilo y me dijo acerca del pase de ahorros para descuentos a los visitantes internacionales que se solicita en el departamento de joyería fina. Yo lo usé en ropa de moda, accesorios y regalos para toda la familia. Incluso hasta me maquillaron mientras alguien más ayudó a mi esposo a encontrar lo que necesitaba. San Diego está lleno de opciones para la vida nocturna, especialmente en el emocionante centro del distrito Gaslamp. Así que muy arregladitos con nuestro nuevo look, fuimos a probar la cocina y el bar de Zemology 21, un innovador restaurante tipo laboratorio con un enfoque en el arte de la mixología y la buena mesa. ¿Por qué me gusta San Diego? Porque las visitas aquí son diversión y emoción asegurada cada que vengo. ¡Gracias!